Los hijos de la llanura 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 Se había convertido al cristianismo Los hijos de la llanura Los hijos de la llanura Los hijos de la llanura Hay sitio en el granero. Es muy confortable, aunque no lo crea. Pueden pasar la noche allí. El chico y yo estaremos bien fuera. Cómodos, incluso blandos. Tengo una piel de búfalo y de todo. Yo pondré mi cama en el suelo. Ya no puedo dormir en la cama de un hombre blanco. He perdido el truco. Mi madre era Cherokee. Fui medio criado por tu gente. A veces lo echo de menos. Las salidas para cazar cuando era niño. El dormir ha descubierto tapado con una piel de oso escuchando el ladrar de los perros por la mañana. No quise haceros ningún daño, te lo prometo. Las cosas han salido mal. Los soldados disparaban contra todo. No podía dejarte allí para que te mataran a ti también. Yo me iré antes del amanecer. Iré a Fuerte Reno a hablar con tu padre y decirle dónde estás y que estás a salvo. Puede que no le vuelvas a ver en mucho tiempo. Tienes que confiar en ese hombre, Maxwell. Es bueno. Te ayudará. Yo voy contigo. Diablo de chico. Cuando me necesites me encontrarás. Yo solo soy un pistolero. No puedo enseñarte nada. Solo cómo se mata. Tienes la oportunidad de aprender en los libros. Ahí es donde está el poder, no en las armas. Oh, no. No, 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 amigo. Debes dejarles que hagan de ti un chico blanco. Estudia libros. Descubre cómo... Convierten las palabras en poder. Sí. Señoras. Adiós. Hasta luego. Sí. Gracias. Gracias. A ver. Oh, sí. Parece que hay algunos piojos. Vamos, vamos. No te va a doler un indio guapo y valiente como tú. Corte, señora Carl. Corte, vamos. ¡Oh, me ha abordido! Vaya, por el superintendente Maxwell. Ayuda. Busca ayuda antes de que nos mate. Sé que estás aquí, así que no vale la pena que te escondas. Queremos ayudarte, hijo. No lo comprendes. Gachel. Has dicho mi nombre. No te reprocho que no quieras que te corten un pelo tan bonito. Corby, sé que es difícil, pero no puedes seguir escondiéndote y mordiendo a las mujeres. No creo que tu padre se sintiese orgulloso. No es culpa suya. Querían pelarle. No tienes por qué quedarte aquí. Puedes venir a nuestra casa. Rachel, va en contra de las normas alojar a un estudiante. Y ya sabes lo que piensa tu madre. Puede quedarse en la guardilla o en el granero. Estaría mejor que aquí. ¿Te gustaría la habitación donde te quedaste anoche? Bien, Corby, pero tienes que cortarte el pelo y ponerte el uniforme. Y se acabaron los mordiscos. ¿Ha agredido a dos profesoras? Sí. ¿Y si agrede a alguno de nosotros? Estaba muerto de miedo. Es la primera vez que está con personas blancas. Eso es. Tú ahí, Corby. Jamón cocido y gachas de maíz. ¿Te gustarán? Dexter. Creo que sería más feliz comiendo con los de su raza. ¿Rachel? Uy, perdona. Lo has hecho a propósito. He dicho perdona. No tengo la culpa si no puede entender. Dexter. Mi suelo limpio. ¿Qué? Por favor, bendice la mesa. Querido señor, haz que las personas aquí reunidas sean amables con Corby y a men. ¿Corby? Pudín de nieve, pero sabe mejor que la nieve. Apenas has probado la cena. No te lo reprocho. Mi madre y mi hermano son muy aprensivos con los extraños. No es veneno. Como el limón, pero dulce. ¿Pudín de nieve? ¿Qué haces ahí a medianoche y así vestida? Solo le he llevado un poco de pudín. ¿Empiezas a parecer tú también una india? Rachel, vuelve a la cama. Estaba tan solo. Vuelve a la cama. Nora, ¿por qué no haces tú lo mismo? Vamos. La niña tiene un corazón tierno. No puede evitarlo. Era leche india. No empieces con eso. Nunca debí dejar que mamase de aquella mujer india. La separó de mí. Estabas enferma, Nora. No podías amamantarla. Esa mujer le salvó la vida. Había un colono. En Gathri. En la factoría. Maud Hall lo estaba comentando. Su mujer se mató y mató a sus cuatro hijitos. Nora, por favor. Acuéstate a mi lado. Y deja que te cuide. No. Nunca debiste casarte conmigo. Una viuda con un muchacho. No estoy preparada para esto. Te quiero, Nora. Nunca me he arrepentido. Yo solía bailar con Clyde Bingham. Mis faldas daban vueltas. Todo el mundo me envidiaba. Tan feliz. Dexter era un niño precioso. Un ángel. Su pelo como hebras de oro. Yo también era guapa entonces. Estaba casada con Clyde Bingham. Antes de conocerte. Sigue siendo la criatura más hermosa... ...que he visto jamás. John. Escucha el viento. Esa mujer se mató y mató a sus hijos. Granjeros. Vivían en un refugio al lado de Gathri. Sus niños. Les cortó sus cuellecitos de oreja a oreja. Escucha el viento. Escucha el viento. ¡Gracias! Corby, ten cuidado con la escardadora. No cortes las plantas jóvenes. No puedes enseñarle nada. Es muy trabajador, mamá. Tienes que admitirlo. Hay mucho que hacer, Rachel. Hay que limpiar y fregar. Envasar esa fruta. Esa comida tan pesada. Cerdo frito, cerdo hervido una y otra vez. Y el viento. ¿Qué es eso? Esa nube tan extraña. Saltamontes. Una gran nube de saltamontes. Viene la langosta. Corby, Rachel, deprisa. No tenemos mucho tiempo. Coge toda la ropa de la cuerda y usadla para cubrir todas las plantas que podáis. Nora, por favor. Vete dentro. Entra y cierra las puertas. Se están comiendo mi falda. Se están comiendo mi falda. Es la ira de Dios, John. Es la ira de Dios. Nora, tranquiliza. Quítamelo de las piernas. Quítamelo. No están. Los estoy oyendo. ¿No oyes sus alas? Están en las cortinas. En las cortinas de las ventanas. La langosta cubrirá la faz de la tierra y se comerá todos los árboles que haya sobre la tierra. Entrará en las casas. Nora, Nora, por favor. Creo que me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca. Nora, deja que te ayude. Apóyate en mí. Eso es. Llévate a Rachel de aquí. Promete que cuando me muera, no quiero que esté sola. Nora, no vas a morirte. Vas a vivir mucho tiempo. Y nos iremos. Volveremos al este. Es demasiado tarde para mí. Dexter. Pronto será un hombre. Para los hombres es más fácil. Pero Rachel, haz que vaya a la escuela. Envíala fuera. Mira, aquí no hay porvenir para ella. Esto no es vida para una mujer. Esto no es vida. Mis manos. Están tan viejas. John, mis manos. No. Están tan viejas. No, no. 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 Voy a recoger todos los altamontes muertos. No quiero que mamá los vea cuando baje por la mañana. Muy bien, Rachel. Te lo agradezco. Había cuatro en la harina. Pero los he sacado. No hay que decírselo a mamá. ¿Eh? No, no. Creo que no. Esta vez no. Mamá. Te he preparado un poco de pan y leche. Con café y azúcar. Como a ti te gusta. ¡Eh, Carby! ¡Mira esto! Rachel, espérame. ¡Allá voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pasábamos por el coliseo. La luna brillaba entre sus arcos. Tan enorme era. ¿Estás escuchando? Más o menos. Algún día iré allí. ¿A Roma? ¿Cuándo sea rico? Cuando sea juez. O abogado. Quizás médico. El año que viene iré a la Academia Carlyce en Pensilvania. En tren. Nunca imaginé que viajaría en tren. No es justo. Tú te vas, Dexter también. Y yo voy a quedarme aquí para siempre. No, te casarás con algún viejo predicador y te irás a Oregón. Ni hablar. Un viejo predicador con su breviario dominical. No, no lo haré. Yo solo me casaré contigo. Rachel, estáis en cueros. Espera a que lo cuente. No estamos en cueros, Dexter. Llevo la ropa interior puesta. Corby, tu padre ha salido de la cárcel. Corby, vamos a verle. Le han traído en la parte de atrás de un carro desde Fuerte Reno. ¿Qué te pasa, Corby? ¿Te avergüenzas de tu padre? No sabes lo que dices. ¿Me estás oyendo? Vamos, Corby, no pelés. Te avergüenzas de ser un sucio indio. Teniente Mark Jacobson, entrego a este prisionero bajo su custodia, agente Maxwell. Dígale a Nube Veloz que si falta a la ley en cualquier forma, volverá a la cárcel para el resto de sus días. Ese es mi padre. Dudana Ajem. Maiea. Tu haga agora. El 22 de abril, 4 millones de acres de la tierra de la reserva se abrirán a los granjeros. Según los términos del Tratado de Control Médico Indio, la mayor parte de hombres adultos indios han votado esta decisión, lo que la hace legal. Hablaré con hombre blanco, en lengua de hombre blanco. Os habéis llevado nuestros búfalos. Os habéis llevado nuestros hijos. Os habéis llevado nuestros sueños. En el Tratado de Control Médico Indio se nos prometió la tierra de nuestros antepasados, mientras la hierba crezca y el río fluya. Vuestras palabras no contienen verdad, ni honor. El día en que los colonos blancos nos quiten nuestra tierra, será un buen día para morir. ¡Namatoan! He terminado de hablar. No soy el hijo que recordaba. Rifle para matar búfalos. Diez disparos en un abrir y cerrar de ojos. El arma del futuro. Puede alcanzar un blanco a más de un kilómetro. ¿Qué pasa con Birred? No está en venta. Pones unas condiciones duras, amigo. El moteado y el mustang. Birred es para mi hijo. Dices que es bueno para él aprender la ciencia de los blancos. Yo digo que también tiene que aprender las costumbres de su pueblo. Para probarse como hombre, tiene que domar al caballo. Pequeño Cuervo es un joven que vale. El he visto todos estos años. Estarás orgulloso de cómo ha madurado. He visto a mi hijo. Mi hijo es un joven blanco. Jefe veloz como las nubes, escúchame. Miles de colonos están esperando para precipitarse sobre esta tierra justo donde estamos y hasta donde te alcanza la vista. Es mejor que tu hijo viva en el mundo blanco. Es mejor. Hombre negro blanco, dice verdad. El día de los seres humanos ha pasado. Llega el de los hombres blancos. Coge el semental para mi hijo. Lo que tú ves es un fantasma. Todos somos fantasmas. Tan solo fantasmas. Si vas a irte a la universidad, no sé para qué necesitas un caballo. Es un regalo de mi padre. Tengo que demostrarle que puedo domarlo. Te va a dar bastante trabajo. Big Red es un maldito tofudo. Está bien, Big Red. Sé que estás asustado. Pero vas a tener que acostumbrarte a mí. Se pasa todo el día y la noche hablando con un estúpido caballo. No es estúpido, Rachel. Mañana van a enviar un vaquero especialista a castrarlo. Nadie va a tocar este caballo. Quiero que sea mi amigo. ¿Amigo? Diablos, tienes que enseñarle quién es el amo. Rachel, tienes que hacer mantequilla. No es trabajo mío. Que te diviertas con tu amigo. Creo que le gustas, Corby. ¿Rachel? Rachel es como mi hermana. Háblame de mi padre. Tu padre cree... ...que si bailan la danza de los espíritus bastante tiempo... ...y con suficiente fuerza, el hombre blanco se marchará. Y te digo que no hay danza que vuelva a traer al búfalo... ...ni la época de los indios. La guerra... ...ha terminado. Y los indios han perdido. Tú sigue con los libros. No seas como yo. ¿Tú piensas que si voy a la universidad, entraré... ...a formar parte del mundo blanco? Se lo preguntas a un inadaptado. Diablos, todos venimos de distintas mezclas heredadas de nuestros antepasados. Mezclas que legamos a los que vienen después. Yo no sé a dónde pertenece nadie. Sé que tu padre es un gran hombre, pequeño cuervo. Vayas donde vayas en esta vida, pase lo que pase... ...recuerda de dónde procedes. Y enorgullécete de ser hijo suyo. ¡Espera, Corby! ¡Te voy a cantar, Corby! ¡Veigres! ¿Qué estás haciendo? Grabando nuestros nombres. Así, cuando volvamos aquí, siempre recordaremos este día. Rachel. Y Corby. Y un corazón. ¿Un corazón? Nosotros nos queremos, ¿no? Sí. Por supuesto. Entonces, nos casaremos y tendremos cientos de niños. Y los alimentaré con pan y melaza. Si quieres a alguien, se supone que tienes que besarle. Schaecemos. No. 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 Gran hombre, Gipsy. Lee una carta como un hombre blanco. Me enseñaron unas cuantas palabras, Molly. Pero ninguna de ellas está en esta carta. Señor Maxwell, él le ayudará, él le viene. ¿Has tenido carta? Con montones de grandes palabras. La caligrafía es bastante enrevesada. A ver qué puede entender. Asociación de Inmigración de Oklahoma. Virgen Santísima, Johnson Mosburger. ¿Has oído hablar de él? Sí, un importante hombre de color de Kansas. Uno de los hombres de color más conocidos en la comarca. Querido señor Smith, hay miles de negros en este momento que se preparan para llevar a cabo la carrera para granjeros cuando el distrito de Oklahoma se abra a los colonos el mes que viene. Podría considerar el ir a Tennessee y volver con un vagón de tren con colonos de color y hacer la carrera para las tierras sin asignar, su ayuda es muy necesaria. No estoy de acuerdo con los roturadores. Me gusta este país como es. Los roturadores van a venir, te guste o no. Los hay negros y los hay blancos. Algunos vienen andando. ¿Andando? Tal vez a cuatro patas si tienen que hacerlo. El distrito va a abrirse con una carrera. El que llegue primero conseguirá la granja. Eso significa una carrera de caballos. ¿Cómo van a arreglársela los que van a pie? Pobres y sucios inmigrantes. Supongo que por eso recurren a ti. Tú tienes una reputación como pistolero. Corby. Te traigo un poco de pudin de nieve. ¿Pudin de nieve? ¿Lo recuerdas? Como el que solía hacer mi madre. Recuerdo aquella noche. Aquel pudin era lo más bueno que jamás había probado. Como los limones, pero dulce. Este es mejor. ¿Cómo van a ir a la cama? ¿Cómo van a ir a la cama? Más vale que te vayas a la cama. Tu padre. Está dormido. Y Dexter también. ¿Puedo volver por la mañana? Rachel. Quiero quedarme contigo, Corby. Toda la noche. ¿Qué? ¿Qué? En ausencia de su madre, nos sentimos en el deber de intervenir. ¿Qué ha hecho ahora? Tiene que darse cuenta de que ella y ese chico deben separarse. ¿Corby? Es un hombre. Corby es como su hermano. Como decía, hay cosas que solo una madre puede notar. ¿Ustedes piensan que Rachel y Corby... Señor Maswell, pensamos que debería enviar a Rachel a la Academia de Jóvenes Féminas de la señorita Finwick y San Luis. La señorita Finwick es conocida mía y no tengo duda de que encontrará plaza para ella este otoño. Eso es una tontería. Corby es como mi propio hijo. Él y Rachel son como hermanos. No quiero oír hablar más. John, usted es un hombre bueno, pero está bastante ciego en cuanto a sus hijos. Protege demasiado a ese chico Dexter y todo el mundo sabe en la agencia que tiene las manos largas. Pero Dexter... Tenía las manos en la caja. Mi marido le pilló infraganti. Pensaba que lo sabía. Van a tener que despedirte. No pueden confiar en ti para nada. Pues van a hacerme un favor. Quiero algo más que ser un chupatintas en una sucia y atrasada agencia india tratando con cien negros indios al día. ¿De dónde has sacado ese lenguaje? No quiero oír hablar de esa forma en esta casa. Bien, porque me voy de esta casa. No me importa si no vuelvo a verla. ¿Qué vas a hacer con el dinero que debes? Yo te he cubierto una y otra vez. No he cogido nada. Mira, Dexter. Espera un momento. ¿A dónde vas a ir? Saldré para Gathry con Howard a primera hora de la mañana. Esta noche dormiré en la casa de huéspedes. Aquí no se me quiere. Nunca me han querido. Eso no es cierto, Dexter. Todo será perfecto sin que yo te ponga nervioso. Tú, Rachel, y tu favorito, Corby Blanco. Oh, precisamente ahora están en el granero. ¿Quién sabe lo que estarán haciendo? No. No. ¡Rachel! ¡Papá! ¿En casa, Rachel? No es un pecado, papá. Vamos a casarnos. ¿En casa? ¿Cuánto hace que ocurra esto? No puede continuar. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? Tú eres indio y... Lo último que se te permitiría en este mundo es tener una mujer blanca. ¿Estás diciendo que voy a vivir sin Rachel? Rachel se marcha a la escuela de San Luis. Ella no querrá irse. He confiado en ti, Corby. Eras como un hijo para mí y me has traicionado. Yo confío en ti, John Maxwell. Me dijiste que pertenecía al mundo de los blancos. Ahora sé la verdad. El único lugar al que perteneceré siempre es a mi pueblo. Rachel, ¿no te das cuenta que sería como estar atada a un montón de niños medio indios? Nunca pensé que te oiría decir eso. Mira, no es justo, pero el mundo es así. Es la forma en que lo vería la sociedad. Y tus hijos serían mirados por encima del hombro. Los condenarían al ostracismo. Eres joven y tienes toda la vida por delante para... ¡Yo quiero a Corby! ¡No me importa nada más que él! ¡Solo quiero a Corby! ¡Rachel! ¡Corpi! ¡Corby! ¡Corby! ¡Rachel, lo comprendo! ¡Rachel! ¡Su caballo no está! ¡Todas sus cosas! ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido? Quizá todos estos años hayan sido un error. Quizá deberíamos haber dejado a los niños indios... ...con su familia, con su cultura. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Nunca te perdonaré esto. ¡Nunca! ¡Nunca! Caballeros, después de 25 años de libertad, la raza negra sigue igual de mal que durante la esclavitud. Seguimos limpiándole los zapatos al hombre blanco. Las herramientas nos siguen linchando. Tres linchamientos el pasado viernes, solo el mes. Esto tiene que acabar. Nuestro pueblo necesita una tierra propia. ¿Y es? Esta. Oklahoma. Y aquí es donde entráis vosotros. Vosotros dos llevaréis a nuestro pueblo a una zona donde tengan la mejor oportunidad de encontrar una propiedad. ¡Propiedad! ¡Whisky! ¿Qué paga usted? Un dólar al día. No es mucho, pero esperaba que podría interesarle a usted por ser de su raza. Quiero decir que después de todo es usted negro. Solo a medias. Por eso no es mi guerra. Ahora, si me perdonan, caballeros, voy a salir a ocuparme de mi caballo. No quiere hacer nada. Chica Shao, ¿y tú? Tú también haces falta. Es tu gente. Necesitamos tu ayuda. ¡Ah! 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 Si no me equivoco, es la persona fuera de la ley más bonita al oeste del Mississippi, la rosa del cimarrón. Entonces me perdonaste la vida, al lado del Maddy. Tenías tu 44 apuntando a mi cabeza. Podrías haber obtenido 100 dólares de recompensa. Me di cuenta de que estabas embarazada y sabía que si te atrapaba por la recompensa, tendrías al niño en la cárcel. De todas formas me hiciste su favor. Y creo que por fin voy a poder devolvértelo. Estoy con la banda de Bison para matar a los negros con los que estás. Hay que colgarlos del tanque de agua antes de que llegue el próximo tren. En ese tren viene un hombre con una cámara que tomará fotografías para los periódicos del sur. El plan es disuadir a los granjeros de color para que no vengan aquí. Te lo digo para que puedas ponerte a salvo. Rose, ¿por qué te has mezclado en esto? Corren malos tiempos, Gypsy. Las cosas no son como los viejos tiempos. ¿Has visto ese jamelgo que monto ahora? En fin, debo llevarlo en la sangre. Ya más a esto trago de whisky, me di meados de pantera y sabe mejor. Esto es para negros y mujeres. Es la clase de meados de pantera que a vosotros los de color os gusta beber. Disculpe, estamos organizando un asunto. Ya. Conozco sus asuntos. Siéntate o te vuelo la cabeza. ¡Venga! Quiero que todos los negros levantéis las manos. Desabrochaos los cinturones y dejadlos caer. Voy desarmado. ¿Qué significa esto? ¡Cierra la boca! Cállate tú también, Ned. Voy a meter un susto de muerte a todos estos morenos. El cuchillo también, chico. Bien, de pie contra la pared. Todos vosotros. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa contigo? ¿Eres indio o eres negro? Soy Cherokee. Tú eres ese negro que hace recompensas, G.C. Smith. Cogiste a Bob Davernace el año pasado en Tierra de Nadie. ¿Qué recompensa conseguiste por cogerle? Más de lo que él valía. Te voy a colgar lo mismo que ellos colgaron, a Bob. Puede que deje que Ned te corte antes las pelotas. Suéltate el cinturón, con la mano izquierda. Ahora ponte allí con los otros. ¡No, Chastown! ¡Es una mujer! Solo otra cosa, Rose. ¿Quién ha metido a la banda en esto? ¿Quién les está pagando? No lo sé, Gypsy. Puede que sea el clan, pero no estoy segura del todo. Y te estoy diciendo la verdad. ¿Qué ocurrió con tu hijo? Le volaron la cabeza en Utasal Flats el pasado mes de mayo. Lo siento, de veras. Quería ser un fuera de la ley, pero no tenía toque. Date prisa. Vete de aquí antes de que aparezca la ley. Gracias, Rose. Cuídate mucho. Mira eso. Allí. Tenían puestas unas malditas sogas esperando a que metiéramos los cuellos en ellas. Piensa, hombre, piensa. Piensa lo que les habría pasado a esos pobres emigrantes de color si llegan a encontrarse con una banda como esta. No, no comprendes. Por eso es por lo que tienes que ir. Eso creo. Eso creo. Le prometí a tu madre que te mandaría a la escuela, fuera de aquí. Esta comarca es brutal, Rose. Para todo el mundo, y en especial para las mujeres. Eso es lo que mató a tu madre, las dificultades y la soledad. Ella quería algo mejor para ti y yo también. ¡Es Corby! ¡Para! ¡Déjame bajar! ¡Corby! ¡Para! ¡Déjame bajar! ¡Corby! 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 ¡Ven aquí! Rachel, no puede oírte. ¿Qué significa eso que hacía con las manos? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ven, paz, Rachel. Ven. ¡No! ¡Corby, no! ¡No! ¡Para! ¡itsa! Buenos días, señor Smith Buenos días, Clarence Bonita mañana, ¿verdad? ¿Verdad? Míreme, soy maestra de escuela No tengo perdón Señora, usted puede corregirse en cualquier momento No se avergüence de ser ignorante La única vergüenza es persistir en él Un viaje brutal Un mar de barro, hierba y polvo Cuénteme, ¿cómo es? ¡Oklahoma! Llega a gustarte ¡No tenemos más tiempo! ¡No! Empuja, empuja Ya se ve en la cabeza Estamos al límite Ya está Empuja, hermana, empuja ¡Aleluya! El tercer bebé que nace en este camino La primera niña ¡Vayamos a Oklahoma! ¡No! Mi amigo Charlie quiere dedicarse a las pompas fúnebres Dice que da mucho dinero La gente siempre acaba muriéndose Es cierto Claro que los de la funeraria también acaban muriéndose ¿Quiere ser de la funeraria? No, señor Clarence tiene grandes planes Yo voy a ser maestro Como la señorita Drusilla No digamos lo que hará Clarence Podría ser presidente de los Estados Unidos Creo que más bien seré de la funeraria ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! Pero los hijos de Israel caminaban por la seca tierra en medio del mar y las aguas eran una pared a su derecha y a su izquierda. Nuestro Señor salvó a Israel ese día de las manos de los egipcios. Eso es todo por esta noche. Clarence, Mingo, llevátele más pequeños a sus camas. Buenas noches. Buenas noches. Será mejor que haga mi ronda y vea la sección de los días. ¿Jovencitos? Decir vuestras oraciones y a dormir. Yo voy a dar un paseo con el Señor Smith. Soy un hombre orgulloso, señorita Drusilla, y me cuesta mucho admitirlo. Quiero aprender a leer. Y me preguntaba si podría asistir a sus lecciones por la noche. Usted no es cristiano, ¿verdad, Señor Smith? No, no puedo decir que lo sea. Pero cuando la oigo leer la Biblia estoy a punto de convertirme. ¿En qué cree usted? He visto lo peor de los hombres. Eso hace que acabes por no creer en nada. Yo también he visto cosas feas en mi vida. Pero sigo creyendo en la bondad. Sí, creo en ella. ¿Es usted un hombre casado, Señor Smith? Puedo decir que lo soy. Lo fui una vez. Ella era... Comanche. Comanche. ¿Dónde está ahora? Murió. Tifos. Yo estaba fuera buscando forajidos. Cuando volví medio pueblo había muerto mi hijo también. Señor Smith. ¿Y usted? ¿Su marido? Yo no estoy casada. Nunca lo he estado. Soy una vulgar solterona. ¿Y todos esos niños? Desamparados, perdidos, huérfanos, abandonados. El Kukul's Clan quemó mi escuela en Tennessee. Me compré esas dos mulas, un carro, recogí los libros, los utensilios y... Esos niños que no tenían a dónde ir. Ahora vamos a la tierra prometida. He escogido un buen lugar para pueblo, señorita Drusilla. Un viejo fuerte donde trabajé una vez como vaquero. No es la mejor tierra de la branza y eso puede ir en su favor. Nadie se la reclamará. Libertad. Así vamos a llamarla. Así es como vamos a empezar nuestra nueva vida. Está invitado a venir a la lección de lecturas y sigue pensando que lo necesita y... Gracias por cuidar de nosotros. Señora. ¡Qué un día estupendo! ¡Vamos! 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 ¡De prisa! ¡Vamos! Señora, no podemos ayudarla. Hemos parado por usted. Nunca haremos los 30 kilómetros diarios y tenemos que hacerlos. Lo siento. ¡Continúe en la marcha! ¡Adelante! ¡Nos queda mucho camino para llegar a la línea de demarcación de Fuente Reno! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! Tad, gato, leche, gato. Esto es bastante embarazoso. No suena como cuando lee usted. El gato te querrá. Muy bien. Excelente. Apuesto que soy el peor estudiante con el que se ha tropezado. Al contrario. La pradera se te mete en la sangre. Me enamoré de esta tierra desde la primera vez que la vi. Tenía solo 15 años. Entonces podías montar por todas partes sin topar con un alambrado o un campo roturado junto a los comanches. Ahora formo parte de esto. Trayendo colonos a que trabaje en la tierra igual que ayudé a exterminar a los búfalos. ¿Sabe cómo me llamaba? Negro mata búfalos. Hice muchas cosas de las que me avergüenzo. Eche un vistazo alrededor mientras todavía es tierra de Dios. Un día más y el último pedazo de tierra será reclamado por los granjeros. Eso es el progreso. Las ruedas están vueltas y no hay forma de detenerlas. Sí. Formamos parte de algo. Algo grande. Una especie de éxodo como en la Biblia. Ir hacia adelante, cultivar la tierra y hacer que dé frutos. Bueno. Señorita, mañana verá un espectáculo como sacado de la misma Biblia. El espectáculo de la avaricia humana. ¿Qué va a hacer cuando todo haya terminado? Cuando acabe su trabajo. Tal vez me quede un tiempo viendo cómo construyen el pueblo. ¿Qué va a hacer cuando todo haya terminado el pueblo? Puede ser interesante. Nos encantaría que se quedase. No soy... de los que hacen promesas. No sé dónde voy a estar. Pero estoy muy contento de estar aquí. En este momento. No. Espere. Lo siento, Gypsy. Pero no quiero tener ningún bastardo. Gracias. Ya hay demasiados en el mundo. Me duele oírla hablar de bastardos. Resulta que yo lo soy. También yo. Por eso no quiero tener ninguno. No soy de los que se casan. Pues yo sí. Vigila a los pequeños hasta que Clarence venga por ti esta noche. Volverá antes de que anochezca. Lo prometo. La pondré usted en cabeza. Luego me marcharé. ¿Ha decidido reclamar usted alguna tierra? Por lo que a mí respecta, esta tierra pertenece a los índices. Justicia no puedo reclamarla. Pero le prometíamos, Burger, que les ayudaría a ustedes a encontrar un sitio y eso es justo lo que voy a hacer. Bien. Vamos allá. Le deseo mucha suerte, Drusilla. En su camino hacia la libertad. ¡Viva! ¡No! 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 Permítame. Con cuidado, señorita. Gracias. ¿Dexter? ¡Dexter! ¡Es increíble! ¿Quién iba a pensar cuando te fuiste que te ibas a transformar así? Te has convertido en un hombre atractivo. Las chicas deben de pelearse por ti. Tú sí has cambiado. Te has desarrollado mucho. Bonito traje. ¿Te gusta? Voy encorsetada y con polizón. Es la última moda de San Luis. Mira el pequeño y viejo Gadre. En efecto, ha crecido. Te gusta vivir aquí. Puede que no parezca nada comparado a San Luis, pero... Tenemos el teatro de la ópera Gadre y luz eléctrica. Vamos a dar una vuelta. Aquí delante está el edificio Holbeck. Es el edificio de oficinas más grande de Gadre. Los hombres más importantes de la comarca tienen oficinas aquí. Sauna en el sótano y un apartamento privado de dos plantas en la parte de atrás. ¡Fascinante! ¿Quieres verlo? ¿El privado? No, el edificio. Te lo enseñaré por dentro. Por favor. No me digas que esta joven señorita es tu hermana. Sí, señor Holbeck. Es... ella. Vaya, vaya. Recordaba a una niña de doce años con coletas y la cara sucia. Siento mucho desilusionarle, señor Holbeck. Sí. Sí. No es precisamente una desilusión. Justo salía para Kingstree. Estoy construyendo una casa al sudeste de la ciudad. Si está buscando algo para instalarse, quizá le interese. Puedo llevarles a dar una vuelta, si les apetece. Es muy amable por su parte, señor Holbeck. Pero mi padre llegará en menos de una hora. Vamos a comer con él. Bueno, tenemos mucho tiempo. Gracias, señor Holbeck. Mi hermana y yo estamos muy honrados. Bien. Kingstree era el nombre de la plantación de la familia del señor Holbeck en Carolina del Sur antes de la guerra. Los malditos yanquis la quemaron. Era una casa antigua muy bonita. Pero la nueva Kingstree también será muy bonita. Espero que le guste. Por supuesto, usted debe haber visto grandes mansiones en San Luis. Oh, no. Nada tan precioso. Es como un sueño. Señor Holbeck, es perfecta. ¿Puedo? 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 Es preciosa. Yo pondría misillos rosa aquí. Suaviza la luz del mediodía. Y una cómoda allí. Y un espejo de cuerpo entero. Y un candelabro con globos de cristal esmerilado. Parece que sabe muy bien lo que quiere. Oh, sí. Por supuesto que lo sé. Y luz eléctrica. Incluso la hay en el granero. El río Cimarron. Y Gazi está por allí. ¿Dónde está el edificio Holbeck? Bien. Mire en dirección a mi brazo. Siga mi dedo pulgar. ¿Lo ve? Oh, ya lo veo. El que tiene el tejado raro. Espero que no sea demasiado raro. Justo detrás de aquella colina y a 60 kilómetros está la agencia india donde yo nací. 60 kilómetros y un mundo aparte. ¡Más aprisa! ¡Más aprisa! ¿No tiene miedo? No. Me encanta. Dígale que corra más. Oh, gracias. ¡Calla! Es encantador. El hombre más rico de la comarca y el más poderoso también. ¿De veras? ¿Cuál es exactamente tu trabajo, Dester? Eh, delegado superior. Me han ascendido. ¿Delegado superior? ¿Qué significa eso? He oído decir que el señor Holbeck viaja por toda la comarca con un montón de guardaespaldas. ¿Por qué razón? Solo es un concejal de la ciudad de Gazi. Es más importante que eso, papá. Es rico. Sí. Sabes, muchos radicales querrían matarle antes de que llegue a gobernador cuando consigamos ser un estado. ¿Y la casa que ha construido? No hay duda de que la paga con el dinero que él y su cohorte estafaron a los indios. No. Ha heredado el dinero. Dester dice... Es cierto. Desciende de una antigua familia aristocrática. Es muy amable. Sí. Y honorable también. Sé cómo eres, papá. Muy desconfiado. Das la espalda a todo lo bueno que hay en él. Solo ves lo malo. Rachel, ¿no fue él el que propugnó la ley que prohibía que los negros y los blancos fuesen a la escuela juntos? Para tu información, Selby Holbeck será algún día presidente de los Estados Unidos. Que Dios nos coja confesados. Ten mucho cuidado. Piensas que lo sabes todo. Eres el típico amante de los negros que el clan quitaría de medio. El exter. Adiós, Rachel. Espero que vuelvas pronto a Gathri ahora que has dejado la escuela. Dexter, espera. Creí que iba a sentirse orgulloso de mí. Trabajo para un hombre muy importante. Pero nunca estará orgulloso de mí. Ni siquiera le gustaré nunca. Dexter. Él mató a nuestra madre llevándola a ese puesto indio dejado de la mano de Dios. No dejes que haga lo mismo contigo. Amigo. Amigo. Acercaos aquí un momento. Hace un año que levantamos esta ciudad. Reconozco que no ha sido fácil. Pero seguimos estando aquí. Ahora se rumorea que se está formando un grupo de clan en Gathri. Pero que a nadie se le ocurra venir aquí diciendo... Negro, vete. Esta es nuestra tierra. Nuestra ciudad. Y el nombre de esta ciudad es Libertad. Pertenece a los que la solicitaron, la domeñaron y le hicieron fructífera. Hoy estoy realmente contento de poder anunciaros que Gypsy Smith al fin ha consentido en ser nuestro nuevo Seri. No, no soy un gran... orador. No te preocupes. Así que... ¡Bailemos! ¡A bailar! ¡A bailar! Felicidades por ser nombrados, eh. Sí, señora. Ahora tengo... que vivir en una cárcel... y vaciar el orinal de los prisioneros. ¿Y por qué he aceptado el puesto? ¿Cómo iba a resistirme? El plan amenaza con matar a cualquier hombre de color que lleve una placa oficial. Además, el mayor Fulton dice que lo que precisa la ciudad para el puesto es alguien que dispare bien. Me temo que soy más conocido por mi destreza con un arma... ...que por mi destreza en la pista de baile. sigue. ¡Well! ¡Mucho! Sí, Guau. ¡Mucho! 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 ¡No, no, no, no! ¿Quiere que le azote? Pienso que puede tener con él una conversación. Él les respeta mucho. ¿De pájaros y abejas? Es algo serio, Gypsy. La otra noche a él y a Charlie les pillaron atisbando por la ventana de los Rowley. Estaban mirando cómo se desnudaba Sara Rowley. Su marido les pilló. Yo hablaré con el chico, pero no lo tome demasiado en serio. Nunca he conocido a un chico de su edad que no quisiera echar una ojeada a una mujer desnuda. Menudo padre habría sido. Claro que no tiene que preocuparse por eso. No es de los que se casan. Diablos. Tengo un trabajo. Quizá haya llegado el momento de sentar la cabeza. ¿Quiere convencerme? Señor Smith, no me casaría con usted, aunque sin case de rodillas, si me lo implorase. Eso es muy descorazonador, señorita Drusilla. Querido. No. Muy descorazonador. No lo hagas. De verdad. No. Tienes que irse, Gypsy. No voy a seguir luchando con el demonio esta noche. Buenas noches. Gypsy. ¿Me ama usted, señor Smith? Es una simple pregunta. Puede contestar con un simple sí o no. Amar. ¿Qué es eso? Amar. Los árboles que plantamos no resistieron el clima. Mamá siempre quiso tener árboles. ¿Qué sabes de Corby? Le veo de vez en cuando. ¿Qué aspecto tiene? No es el Corby que tú recuerdas. Mataron a su padre, ¿lo sabías? Está muy amargado desde entonces. Corre con su caballo en algunos pueblos de alrededor. Se ha puesto de nombre Lobo Blanco. ¿Lobo Blanco? No te rías. Para él es algo muy serio. Este lugar. No me extraña que mi madre se volviera loca. ¡Eh, tú! Te conozco. Te he visto antes, seguro. Te cogieron en el brigam para ayudar en la trilla. Yo trabajaba en la cocina. Ah, sí. Ya te recuerdo. Estabas friendo tortas de maíz. Hemos estado pescando en la charca de Mila. No hay peces. Qué asco. Odio ordeñar. No me puedo quitar el olor de encima. Me rocío las manos y los brazos con vinagre, pero sigo apestando a leche. ¡Huele! ¿Qué huela? El brazo. Verás. ¿No huele a leche? A mí me huele bien, señora. Yo no soy una señora. Me llamo Miranda. ¿Quieres un poco? ¿Un poco de qué? De leche. ¿Qué piensas? Sí, te daré una poca si no se lo dices a nadie. ¡Miranda! ¡Quítale tus negras manos de encima! No me ha tocado, papá. No estábamos haciendo nada. ¡Zorra de mierda! ¡Entra! Los perdigones están justo bajo la piel. No va a haber ningún problema. Solo quedan tres. No te muevas. Es una chica simpática. Solo estábamos hablando. ¿Conoce a ese Tully? Tiene una granja a unos seis kilómetros al nordeste de aquí. Me lo he cruzado varias veces en el camino. Tiene pinta de chiflado. Es un pobre blanco. Bien. Cuando el doctor acabe de curarles, les meteré en la cárcel. ¿En la cárcel? Pero si no hemos hecho nada. Es para protegeros. ¡Vamos! 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 Es el sheriff Gipsy Smith, ¿verdad? Lo confieso, había oído hablar de usted. Hemos traído a la víctima para hacer la identificación. Si suelta a los chicos, nos los llevaremos a Gadry para iniciar el juicio. ¿Cuáles son los cargos? Que esos chicos violaron a esta joven. Le pegaron brutalmente. Dios sabe todo lo que le hicieron. Bueno, sheriff, vamos a dejar a los chicos aquí. Tendrán un juicio justo y si son declarados culpables, los sacaremos y los colgaremos. Le doy mi palabra. ¿Tu palabra? Negro, tu palabra no significa nada para mí. Y la placa que llevas tampoco. Yo soy el sheriff de este condado. Los tribunales están en Gadry y es allí donde esos chicos serán juzgados y colgados. No, desmonte. Escúchame, muchacho. Escúcheme usted a mí. Les están apuntando a todos con una pistola. Si a alguno de ustedes se le ocurre echar mano a la cartuchera, no saldrá ninguno vivo de aquí. Eres un fanfarrón. ¿Ah, sí? Muy bien, amigos, dejáos ver. Estoy fanfarroneando, serio. Esto es una insurrección pura y llanamente. Te van a colgar por ello. Tal vez. Missy, ¿te pegaron los chicos o fue tu padre? Apártate de ella, negro bastardo. Dile que se aparte de ella. Si la chica quiere denunciar a los dos prisioneros, puede contar conmigo y les aseguro que se les juzgará. Mañana a esta hora, negro, estarás muerto. ¡Vamos! Nos volveremos a ver, Seri. ¿Quién es ese? El del pelo rubio que monta el caballo con tres patas blancas. Se llama Suniboy o algo parecido. Comercia con pieles. Está liado con una chica india de la agencia. Pero lo guarda en secreto. He oído que tiene muy mal carácter. Quiero sacar de aquí... a los chicos. Tenemos que encontrar un buen escondite. Mi granero. Allí estarán a salvo. Aunque haya un ciclón o se queme toda la ciudad. Muy bien. Muy bien. Gypsy, creo que debemos pedir ayuda. ¿A quién se la vas a pedir? Al ejército de fuerte reino. ¿Vas a enviar un telegrama al gobernador? Declara la ley marcial. El Ku Klux Klan está merodeando. Están organizados. En Gafri hay un grupo. Lo mantienen en secreto. Solo los miembros se conocen entre sí. Van a ser tan fuertes como los grupos de Tennessee y Carolina del Sur. Vamos a llegar tarde. Tenemos que detenerles. Aunque tengamos que matar a unos cuantos. ¿Crees que si matamos a alguno no vendrán a vengarse? Es una guerra racial. Van a tener que enviar tropas federales. Así tendremos protección organizada contra el Klan. Los voy a llevar a un escorpio. ¿Vamos a morir, Gypsy? No, hijo. No. Está aquí, Corby White. Pequeño cuervo. Lobo blanco. No me entendéis. Me alegro de verte. Bienvenida a casa. Tus pestañas. Tienes unas pestañas enormes. ¿Es tuyo alguno de esos niños? No, Roger. Creía que ya tendrías una hermosa novia india. Era una broma. Siento lo de tu padre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha sido de ti? Podrías haber sido profesor, doctor o cualquier cosa. Seguiría sin poder casarme contigo. No es eso lo que dijo tu padre. Lo has tirado todo por la bordada. Tu educación. Y... Y te has vuelto tan... Indio. Y tú te has vuelto tan... Blanca. Pareces un... Merengue. Te he escrito cartas. No sé si te llegaron. No he tenido noticias tuyas. En todo este tiempo no he sabido nada de ti. ¿Y de qué habría servido? Corby. Te echo de menos por las noches. Eso no es bueno, Rachel. Abrázame. Estréchame entre tus brazos. Apriétame con fuerza. Siénteme cerca como hacíamos antes. Nada volverá a ser como antes. Estamos en dos mundos separados. Es muy tarde. No tiene por qué ser muy tarde. Si nos abrazamos fuerte, si no... No. No tiene por que ser muy tarde. He estado montando Y el viento Te esperaba He estado ocupado en la agencia Me ha parecido un buen momento para llamarte Para conocer a tu padre Tengo una proposición de negocios para... El señor Holmberg quiere dar mi nombre Para un puesto vacante en la Universidad de Oklahoma No es cualquier puesto Es vicerector Podría terminar siendo director de la universidad ¿Qué le parece eso? Pues no demasiado, la verdad ¡Papá! A mí me parece una oportunidad estupenda Es lo que yo le he dicho Por favor, piénselo Un hombre de su talento Está desaprovechado en esta tierra de nadie Pensaba que ya no te veía Adiós, Rachel Señor Holmberg Por favor, llámame, Selby Ha sido un placer conocerle, señor Piense en lo que le he dicho Sí No la mires así Es la mujer con la que me voy a casar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vean! ¿Les han dado algo de comer? Sí 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 Les hemos atendido Muy bien Están en el sótano que está detrás de la casa del alcalde Tenemos hombres vigilando ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Por qué quieren matar a nuestros hijos? No lo sé No tengo la respuesta No puedo soportarlo más Pasar por todo esto sola ¡Gissi! ¿Te vas a casar conmigo o qué? ¿Quién? ¿Yo? Lo digo en serio Drusilla Eres una buena cristiana Y piensas en el amor como algo muy serio Y yo soy pagano Y para mí el amor es risa sin diversión Pero eso no quiere decir que no sea sincera ¿Te casarás conmigo? ¡Claro! ¿Cuánto? ¿Mañana? ¿Te parece bien? Estás bromeando Ahí está la señal Tú quédate dentro Apaga todas las lámparas No estaba bromeando ¿Hay algo que pueda hacer yo? Empieza a coser el vestido de novia ¡Traed agua! ¡Traed agua! Necesitamos a todos los que puedan usar un azotado Llevar cubos de agua Necesitamos carros para acercar a los hombres A las casas incendiadas El viento avivará el fuego Los he visto, Gypsy Hombres del Ku Klux Klan Eran unos 16 y estaban en casa de parte Estuvieron hablando y luego se dividieron en tres grupos ¡Tenemos que vigilar a los chicos! ¡El Klan! ¡Ha sido el Klan! ¡Vienen! ¿Los chicos? ¿Dónde están los chicos? No sé, no los he visto ¿Dónde está Gypsy? ¿De dónde han ido? Yo me he tirado ¡Gypsy! ¿Qué han llevado los chicos? ¿Cómo los han encontrado? Tienen que ser destruyendo al gentilero Voy a intentar seguirles el rastro hacia el sur Tú coge a los hombres y ve en dirección al norte Intentar situaros entre ellos y Gatry ¡Ey, Gypsy! ¡Mira el fuego! ¡No podemos dejar que la casa se queme! ¡Agua! ¡Agua! ¡No podemos dejar que la casa se quede ¡Klan! ¡No podemos dejar que la casa se quede ¡ mi espuma! ¡Sos niños! ¡Somos unos pernos! ¡Somos unos pernos! ¡Lo tenemos! ¡Córtaselas al hijo de puta! ¡Quiero que todos esos negros vean lo que le va a pasar a cualquier negro imbécil que se atreva a llevar placas de sheriff! ¡Córtale las pelotas! Déjame hacer los honores Los hijos de la llanura Ven esos negros ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío, no me lo digas. No, no pasa nada, no pasa nada. Se va a poner bien. La herida de la cabeza está bien y he podido sacarle la bala del pecho. ¿Lo sabe? Lo sabe todo. Drusilla. Ten confianza. Gypsy, soy yo, cariño, Drusilla. Estoy aquí, amor mío. ¡Clares! ¡Clares! No fue culpa tuya. Eres solo un hombre contra el clan. No eran más que unos niños. Los enterramos, Gypsy. Hizo un día precioso. Brillaba el sol y no había viento. A veces es muy difícil comprender cómo, habiendo tanta belleza en el mundo, puede existir tanto odio. Tanta crueldad. Pero tenemos que olvidarlo y seguir adelante. Te vas a poner bien. En cuanto pueda, voy a sacarte de aquí y te llevaré a casa. ¿A casa? ¿A casa? ¿A casa? ¿Conmigo? A nuestra casa le he dicho al reverendo Prambord que esté preparado. En cuanto estés en condiciones, llevará a cabo la ceremonia. La ceremonia de matrimonio. ¿Recuerdas? Me lo prometiste. ¡Drusilla! Sí, Gypsy. ¡Vete! Sí. No quiero fatigarte. Volveré por la mañana. Nada ha cambiado. Vamos, bonito, vamos. Así se monta, muchachos. Te he buscado por todas partes. ¿Qué quieres? Gypsy Smith. Le han herido de gravedad. ¿Está muerto? Le dispararon. Y le mutilaron. ¿Cómo que le mutilaron? Le castraron. Borrache. Le dieron por muerto. Mi padre va a traerlo a casa. Quiere que lo sepas. ¿Qué quieres? En el granero, puedo quedarme en el granero No, te vas a quedar aquí Donde podamos ocuparnos de ti Me avergüenzo de ser blanca Me revuelve las tripas Se va a poner bien, yo me ocuparé de Gypsy No os preocupéis Una pistola Aquí no necesitas una pistola ¿Una pistola? El clan no va a venir aquí, no la vas a necesitar Dale la pistola, papá ¿Cómo puedes decirle eso? ¿Cómo puedes saber que aquí está a salvo? ¿Quién sabe lo que esos hombres son capaces de hacer? Están llenos de odio y resquemos ¿Cómo puedes saberlo? Rachel, ¿es cierto que hay un negro durmiendo en casa de mi madre? Gypsy Smith es amigo de esta familia Y está sufriendo ¿Y qué me dices de toda la gente a la que él ha hecho sufrir? ¿Es un pistolero, un cazarrecompensas? No crees problemas ¿Cómo dices? Tú eres quien crea problemas metiendo un negro en casa Hago todo lo que puedo para protegerlo No quiero verte por aquí si vas a hablar de esa forma No te preocupes, no he venido a importunarte He venido por un asunto oficial Me he levantado antes del amanecer para traer esto Es para la inauguración del teatro de la ópera de Guthrie Selby Homburg te ha invitado al baile de conmemoración En Kinstreet ¿Dónde me ha invitado? A Kinstreet, a su nueva casa Tiene letras de oro Es el acontecimiento social más importante en la historia de Guthrie Y quiere que sea su invitada ¿Dónde te quedarás? ¿Quién se ocupará de ti? Yo, por supuesto Conseguiré una habitación en la casa de huéspedes Es mi hermana Yo no soy ningún criminal Dexter No sé, es un momento difícil Creo que no estoy de humor para fiestas Sabía que no me ayudarías Dexter Lo siento El señor Homburg está encantado contigo No te está invitando a una decapitación Te está invitando a una fiesta Música y baile Me parece estupendo ¿Y de dónde saco yo un vestido? Esto es importante para mí, Rachel Nunca te he pedido nada ¿Gipsy? ¿Crees que puedo hacer un bonito vestido con esta tela? Me han invitado a un baile El baile de conmemoración de Guthrie La he encontrado en el fondo del baúl de mi madre Lleva años guardada Siempre quiso hacerse un vestido con ella Pero nunca tuvo ocasión Yo no entiendo de vestido, señorita Rachel Parece un sueño Baile, flores Gente, música Voy a formar parte de ese mundo Aunque solo sea por una noche No sabía que te gustase tanto leer ¿Has leído todos los libros de papá? Por sonreír un poco No te va a pasar nada Es como un cuento, Gypsy Me han invitado a una fiesta Y el príncipe azul Es un hombre llamado Selby Hombeck ¿El legislador de Guthrie? Eso es Es un hombre muy guapo, Gypsy Lo es Si usted lo dice, señorita Rachel Yo lo creo ¡Suscríbete al canal! Tu padre piensa que yo creo en la supremacía blanca, ¿verdad? Mi padre tiene miedo de que seas miembro del... ¿Clan? ¿Es lo que ibas a decir? Algo así A mi familia le ocurrieron cosas horribles durante la guerra Mi padre murió en combate Yo era un niño y tuve que esconderme en el bosque con mi madre Mientras esclavos liberados y soldados yanquis quemaban nuestra casa y nuestras cosechas Mi madre murió Pocos meses después Yo guardo cierta amargura, mentiría si dijera que no Pero no llevo sábana Nunca he pensado que la llevases La muerte de mi madre me atormentó durante muchos años A mí también Yo me encontré a mi madre colgada del techo Era solo una niña Una cruel despedida de una madre a una hija Sí, lo fue Es como si me hubiera dicho que la vida es muy difícil Muy dolorosa y demasiado vacía Para seguir luchando Que era mejor morir que seguir sufriendo No quiero ser como ella Quiero que mi vida esté llena de amor y de felicidad al lado de mi familia Yo nunca me he casado, Rachel, porque No he encontrado a una mujer a la que quisiese, admirase y en la que confiase Hasta ahora Vamos muy deprisa Todo está sucediendo muy deprisa El primer día que te vi Lo supe Ahora la idea de vivir sin ti Me parece imposible Gipsy, ¿estás seguro de que quieres intentarlo? Nunca voy a recuperar las fuerzas y me quedo en la cama Creía que no querías que la gente te viera así Ya no me importa Tengo que intentarlo Tengo que luchar Tengo que recuperar mis piernas Volver a montar mi caballo Dios mío ¿Por qué tienes prisa? ¿Qué quieres demostrar? Cuanto antes salga de esta casa mejor No quiero que más Will y Rachel tengan problemas con el Ku Klux Klan Gipsy ¿Ya estás en pie? Pasa, he preparado café bien fuerte No, gracias, Nita Nita ¿Conoces a un hombre llamado Sonny Boy? Tiene melena rubia Monta un caballo que tiene tres patas blancas Sí Sí Compra pieles Viene aquí de vez en cuando Está loco por una chica india La próxima vez que venga Me avisas Da igual la hora que sea ¿Entiendes? ¿Qué piensas hacer? No creerás que voy a permitir que los hombres del clan no paguen por lo que han hecho, ¿verdad? La matanza aún no ha empezado Cuando me recupere Más les vale entregar su alma a Dios Porque sus cuerpos muertos pertenecen a Gipsy Smaid Oye, una vez me dijiste que las palabras tienen más poder que las pistolas Yo voy a hablar con mis pistolas Aquí tiene, Nita Señorita Rachel Ha llegado el vestido de novia de San Luis Señorita Rachel, está aquí El vestido de novia Es precioso Precioso Parezco la muñeca de un pastel de boda Tonta Dulce Y blanca Parezco un merengue Entonces es cierto Te vas a casar Sí No me lo puedo creer ¡Beoa! Eso es lo que eres ahora ¿Una mujer blanca? Sí, eso es lo que soy Y estoy orgullosa ¿Qué soy yo? Un sucio indio ¿Es eso lo que piensas? Oscurecido por el carboncillo de mi chimenea ¡Pintura sucia! ¡Corby! ¡Maldito seas, Corby White! ¿Sabes lo que ha costado este vestido? Se le pidió que lo hicieran expresamente para mí en San Luis ¡Estás celoso! No soportas verme feliz Es posible ¡Exuéltame! A lo mejor no puedo evitarlo A lo mejor me quemo por dentro No Te deseo, Rachel Me muero por ti Me vas a ensuciar Hubo un tiempo en que te gustaba ensuciarte Corby, no podemos No debemos hacer esto No lo soporto más Me muero por ti Corby, no es va a haber alguien ¿Lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué hemos hecho? Lo que teníamos que hacer Lo que deseábamos desde hacía tiempo Lo que debíamos hacer Deben ser las cinco Papá estará en casa Tengo que preparar la cena Quiero que vengas conmigo No puedo hacerlo Mi vestido Es tan destrozado ¿Qué voy a hacer? Tengo que llevarlo a Gadri Allí hay una tintorería francesa Selvi no puede enterarse Dios mío, no debe enterarse ¿Sigues pensando casarte con él Después de esto? ¿Le quieres? Dímelo No puedo querer a nadie Como te quiero a ti Entonces ven conmigo Ahora mismo Nos iremos a México Abandonaremos todo No me hagas esto, Corby Tú marcaste en un árbol del río Que un día nos casaríamos Yo haré que cumplas tu palabra Corby, por favor No compliques las cosas Lo que ha sucedido Entre nosotros Hoy No volverá a suceder jamás Le hice una promesa a Selvi Hombeck Y la voy a cumplir Es lo que deseo No quiero ser una pobre india Tengo la oportunidad De ser otra cosa Elegancia y belleza Es lo que mi madre quería Y nunca tuvo Así que por favor Sé solo mi amigo Deseame suerte Y usted al infierno Gracias por traerme, señor Quizás pueda decirme Donde puedo encontrar Al señor Maswell El caso es Que está durmiendo Por las noches pasea Durante el día duerme O Lee libros Quiero vivir con él Para bien O para mal Drusilla No es por ti Gypsy no quiere ver a nadie Es muy orgulloso Creo que Ya no siente Que es un hombre Sabes lo que significa Querer a alguien Y no poder estar a su lado Gypsy Os dejo solos Gypsy Casi me vuelvo loca ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero Quiero ayudarte No me digas que me calle Gypsy No lo soporto Llevo semanas Sin saber Si ibas a sobrevivir Te marchaste Sin dejarme Siquiera un mensaje No puedo hacer Nada por ti No lo entiendes No soy un hombre No me importa Te quiero No queda amor Dentro de mí Ni para ti Ni para nadie Ahora vete Soy un hombre muerto ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo quieres que te lo diga? Vete de aquí No te quiero Por favor Gypsy ¿Me vas a disparar? Oh, Dios Di que me enterraste Con Clarence Y los demás Olvídame Estoy Muerto Y enterrado ¿Qué te han hecho, amor mío? ¿Qué te han hecho? Atención He hecho algunas cosas De las que no estoy orgulloso Si soy honesto No puedo decir Que no haya estado Con una mujer Pero te juro Que no he estado Con una mujer como tú Y que nunca He estado enamorado Dime que nunca Has estado con nadie Necesito oírlo No Claro que no No soportaría pensar Que otro hombre Te ha tocado así Nadie ¿Cómo no? Ojalá Ojalá No Aquí ¿Qué te parece? ¿Dónde voy a ponérmelo? Iremos a Europa después de las elecciones. Tendrás una luna de miel como es debido. Tendrás muchas ocasiones. Se acabó a subirse a los árboles y a andar descalzo. Me estás acostumbrando mal. Vas a tener que pararte. Me gusta comprarte cosas. Vestidos de Nueva Orleans, combinaciones de París. ¿Te gusta, no? Quería sorprenderte. Estoy abrumada. Mira qué tela. Y un sombrero de montarse. El día he montado a caballo toda mi vida y nunca he tenido un sombrero de montar. Lo vas a necesitar. Haremos cacerías. Y pignis. Y cenas. Y recitales en el salón. Flores y música. Quiero que Kinstry sea conocido en toda la comarca. Que sea símbolo de prosperidad. Me gustaría no tener que dejarte. Pero tía Berta tiene planeado el día para ti. Ella lo organiza todo. Tú no tendrás que hacer nada. Si yo quiero, quiero hacerlo todo. ¿Por qué cierras tu armario con llave? Bueno, guardo en él papeles importantes. ¿Y si hay un incendio y tú no estás aquí? Yo debería tener la llave. Tía Berta es quien tiene las llaves. Ella se toma muy en serio sus obligaciones. No creo que debamos privarle de eso, ¿verdad? Quiero ser una buena esposa para ti. No quiero decepcionarte. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que esperas de mí? Te quiero. No tienes que hacer nada. Salvo sonreír, ser feliz... Y darme un hijo. Bueno, señora Homba, debo marcharme. Tengo que hacer muchas cosas y quiero ser gobernador y tú su mujer. Ponte algún vestido precioso para cuando vuelva a cenar. ¿Selvie? ¿Y la pistola? ¿Qué pasa? Es lo primero que vi cuando abrí los ojos esta mañana. Bueno, está aquí para protegernos, cariño. No me gusta. Nunca he tenido. ¿Ojos que no ven? ¡Gipsy! ¡Gipsy! Está aquí. ¿Sonyboy? En la casa de huéspedes, en el número tres. Ha mandado a buscar a Lula. Ella no dirá nada. Manda a alguien al establo. Dile que ensille su caballo. ¡Gipsy! No quería despertarle. Así que te marchas. Así es. No volveré. ¿A dónde vas? Es mejor que no sepa nada de mis planes. Gipsy, estoy preocupado. Si piensas vengarte, tengo que decirte una cosa. Un hombre no puede detener al clan. Solo les enrabietará más y al final ellos ganarán. No quiero parecer desagradecido. Pero esto no es asunto suyo. He dejado algo de dinero arriba, en la mesa. Todavía le debo mucho. Estoy en deuda con usted. Dios te bendiga, Gipsy Smith. Yo nunca he creído mucho en Dios, señor Maxwell. Dios te bendiga, Gipsy Smith. Dios te bendiga, Gipsy Smith. ¡Levanta! ¿Qué quieres? ¿Sabes quién soy? Entonces haz lo que te digo. ¡Levanta! Nunca te saldrás con la tuya. Más vale que pienses dos veces lo que vas a hacer. ¡Vamos! Bueno. Escucha, amigo. ¡No! ¿Vas a prestarme atención? Pues escúchame. De ahora en adelante vas a vivir minuto a minuto. En el momento en que me crees problemas. Te voy a matar. ¿Lo has entendido, muchacho? ¿Lo has entendido? ¡Sí! No puedo. Prometí que antes moriría. Muy bien. Aunque es una forma agónica de morir, la estrangulación lenta te da tiempo para pensar en las cosas. Te vas a quedar así hasta que me des nombres. Si lo hago, me matarán. Pues a mí me parece que vas a morir si no lo haces. Si me dices lo que quiero saber, te subiré en tu caballo y te dejaré en libertad. ¿Y cómo sé que puedo fiarme de ti? Me temo que no te queda más remedio que hacerlo. Nunca te saldrás con la tuya. Te matarán. ¡Suéltame! ¡Quítame la cuerda! No fui yo. No fui yo. ¿Quién te castró? ¿Quién fue? Fue con el cuchillo de Roy Pinkerton. Tiene ganado en las afueras. Roy Pinkerton estaba allí. ¿Quién más? ¡Dímelo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Dime los nombres ahora. Roscoe Brown es el ayudante del sheriff Harriman. ¿Y el sheriff? ¡Él también estaba! ¡Vamos! ¿Quiénes eran los demás? ¡Todos los que estaban! Me voy a ir directo a la frontera. Nunca más volverás a verme. Escúchame. Y escúchame bien. Les voy a decir a los del clan quién ha cantado. Si no te cojo yo, te cogerán ellos. Tu única esperanza es irte lo más lejos y lo más rápido posible. Ahora lárgate. El tiempo vuela. Tienes que darme una oportunidad. No conozco los caminos. Esto es tierra salvaje. Vas a tener más oportunidades de las que les disteis a los chicos. Una cosa más. ¿Quién me castró? ¿Que quién te castró? Selvi Hombeck. Selvi Hombeck fue quien te castró. Largo. Más te vale ir deprisa. Si vuelvo a verte, te mataré. ¡Te lo juro! Señor. Señor. Son y voy. Le encontré en las montañas mientras buscaba unas vacas descarriadas. Tiene un agujero en el cuerpo del tamaño de un pozo. Siento interrumpirle. ¿Han matado a Sonny Boy? Con un rifle para matar búfagos. ¿Qué pasa? Esto no es cosa tuya, Rachel. Vuelve con los invitados. ¿Has dicho que han matado a alguien? No tienes por qué preocuparte. Ahora vuelve, por favor. Tenemos invitados. Por supuesto. Lo siento. Siento haberte interrumpido. Tal vez haya sido uno de esos indios. Sonny Boy estaba metido en el negocio de las pieles. Y da por esos indios que nos están creando problemas. Y bien preparados. Pequeña Flauta anda todavía suelto. Zorro Veloz siempre está revolucionando a la tribu. Si consiguen los rifles para matar búfalos, estarán mejor armados que nosotros. Muy bien. Hasta que sepamos qué es lo que pasa, daré 20 dólares por cada maldito indio que traigáis. Sí. Esto es una locura, Dexter. Un hombre blanco asesinado sin motivo. Tienen que haber sido los indios. Es absurdo. No puedes hacer esto. No me gustaría tener que detenerte a ti también. ¿Me estás amenazando? Me han dado órdenes de detener a los sospechosos y eso es lo que voy a hacer. Los detienes para que te den el dinero por entregarlos. Tú y el ayudante Brown estáis haciendo limpieza. Estás disgustado por lo de Cordy White. No puedes soportar lo que le ha pasado. Maldita sea. ¿Dónde están? ¿Los has visto? No. ¿Qué rifle puede disparar a esa distancia? Un rifle para matar búfalos. ¿Qué demonios pasa aquí? Mira. Voy a buscar ayuda. Voy a ir corriendo al puerterreno y voy a atraer hombres. Tardaré tres horas como mucho. Te dejo el mando. Voy a llevar a esta gente a fuerte reino. Ven conmigo. Aclararemos las acusaciones que hay contra ti. Si voy contigo, se inventará algo. Suéltame. Ayúdame a meter a ese hombre en un lugar. Déjaselo a los buitres. Corby, te estás jugando la vida. Me jugaré la vida igual que hizo mi padre. ¡Ahoa! Seas quien seas. Eres mi amigo. ¡Ahoa, Gypsy! Sabía que eras tú. Nadie podía haber alcanzado al ayudante desde esa distancia. Siéntate. Así que... Me has seguido, ¿eh? Te estás convirtiendo en un indio de verdad. No sabía que eras uno de los que iban en el remolque. Yo iba por el ayudante Roscoe Brown. El ayudante Brown es uno de los que mató a los chicos. El hijo de Maxwell, Dexter. También estaba. Las va a pagar todas juntas. Pero no sé cómo voy a matarlo. A lo mejor puedo hacerlo por ti. ¿Quieres? He descubierto otro nombre... ...que no me deja dormir. Selby Hombeck. Él es quien me capó. Seguro que ella no sabe con quién se ha casado. Yo no puedo ayudarla. Si ella lo ha decidido. Que apenque con las consecuencias. Eh, Lobo Blanco. No puedes engañar a un viejo zorro como yo. Sé que la quieres. No quieres que le pase nada. Aunque está viviendo con un hombre peligroso. Al que voy a tener que matar. Pero primero... Voy a verme las caras. Con el sheriff Alba Harriman. ¡Vamos! ¡Tomad! ¡Selif Harriman! Me alegro de que lleve pistola. No me gustaría disparar a un hombre sin pistola. ¡Vamos! ¡Alba! 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 ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa? Porque es más valiosa que los rubíes. El corazón de su esposo confiará ciegamente en ella... ...y no se entregará al pecado. Hermanos, una mujer mala os llevará como un buey a la matanza. Que su belleza no arrastre... Han matado al sheriff. ¿Cómo? ¿Cómo os dejéis de arrastrar con su cuerpo? Una mujer virtuosa es buena compañera para su esposo. Dime. Hay un asesino suelto. Se llama Gypsy Smith. ¿Crees que nos conoce? Sí. Y no parará hasta que acabe con todos nosotros. Aumenta la seguridad. Pon más hombres en la casa. Ese Gypsy Smith es un diablo. Tenemos que convertirle en el criminal más buscado del territorio. Tenemos que buscarle hasta en el infierno. ¿Cómo hablas así? ¿Y en la mesa? Gypsy Smith nunca haría una cosa así. A menos que tenga una buena razón. Rachel. No puedo soportarlo. Esos hombres alrededor de la casa con pistolas... Gypsy Smith jamás nos haría daño. Ella siempre le defiende. A él y a Corby White. Otro criminal. Corby White no es un criminal. Estaba detenido y tu padre le soltó. ¿Mi padre? No es mi padre. No es mi verdadero padre. Tú y él os ocupabais más de Corby White que de mí. Esa es la verdad. No me encuentro bien. Bendito sea el señor. Son los primeros mareos. Hay un ejército ahí fuera. Estás en plena luz. Los hombres que hay ahí fuera pueden verte a través del camisón. No quiero que te mire nadie más que yo. A Gypsy Smith no le han comprendido. Créeme. Los del clan le cogieron. Y le hicieron cosas horribles. Háblame de Corby White. No tengo nada que decir. ¿Qué hacéis juntos? ¿Qué es para ti? ¿Como tu hermano? Sí. Estábamos muy unidos. ¿Cuándo erais niños? ¿Por qué me preguntas por Corby? Él nunca te hizo esto, ¿verdad? ¿Te tocó alguna vez así? No, nunca. No. Desnuda. Quiero verte desnuda. ¿Qué me dices de esto? ¿Vio alguna vez esto? ¿Tocó esto? No, ya te he dicho que no. Te lo juro. Corby y yo. Éramos solo amigos. Sí, ya me lo has dicho, Rachel. Como hermano y hermana. Voy a trabajar hasta tarde. No me esperes para la cena. Pero va a venir, papá. Tendrás que suspenderla. Selby, lo has olvidado. Vamos a cenar en el pórtico. Tu padre ha ayudado a escapar a algunos prisioneros. Ya he tomado medidas, pero creo que sería prudente apartarse de él por lo menos hasta después de las elecciones. Es absurdo. ¿Cómo voy a apartarme de mi propio padre? Él no va a venir a cenar a Kinstry ni conmigo ni sin mí, ¿entendido? No seas así. Me hacía mucha ilusión. Selby. Perdón, ¿puedo pasar? Dester le está esperando afuera. Dice que es muy importante. Díselo, tía Verda. Dile los planes que tenemos para esta noche. Rachel me ha pedido que hiciese mi famoso pudim de manzana y pondremos flores y velas. Por favor. Adiós, Rachel. Seguro que encuentras otra cosa con que entretenerte. Por supuesto. Podemos bordar, ¿verdad, tía Berta? O ir a la reunión de las mujeres abstemias y luego tomar el té con el reverendo y su mujer. Yo creía que le gustaba el reverendo. Mi vida es un aburrimiento. Soy como una invitada en mi propia casa. A lo mejor, tía Berta, puede dejarte que la ayudes con las tareas de la casa. No sabía que te aburrías tanto. Voy a ir a ver a mi padre, Selby. Y no te preocupes que no va a entrar en esta casa porque a mí me daría vergüenza que viniera en estas circunstancias. Rachel, eso no es forma de hablarle a su esposo. De ninguna manera. Un grupo de linchamiento está buscando a Gypsy. Va a morir en un tiroteo colgado de una soga. Está claro que está buscando venganza. ¿Esos guardaespaldas van contigo a todas partes? Solo hasta después de las elecciones. Selby dice que ahora mismo hay muchos disidentes en el territorio. Todos los criminales han venido. Puede que tenga razón. Rachel, ¿eres feliz? Claro que lo soy. Tengo todo lo que quiero. Tengo una casa preciosa. Costureras, sirvientas, fiestas y bailes. Tenemos pensado hacer un viaje a Nueva Orleans. Selby dice que quiere que vea mundo. Me alegro de que todo haya salido como esperabas. Bueno, me tengo que marchar. Sí. Siento no haberte podido invitar a Kinstry. Selby ha estado reuniéndose con la gente allí. Odio todo esto. Esto le aliviará la tensión. Respirará mejor. He rezado para poder escuchar pronto los golpecitos de unos pies pequeños por estos pasillos. Oh, Rachel, ¿estás segura de que no está encinta? Siento decepcionarla. Usted es de naturaleza nerviosa. Las compresas calientes le ayudarían a relajar sus partes femeninas. Cuando esté en la cama con su marido, tiene que cerrar los ojos y pensar en cosas agradables. Selby quiere un hijo. Su deber es dárselo. Tiene que intentarlo con más fuerza. Y no tiene que pelearse con él. Ese no es su cometido. Su obligación es sonreír y aguantar. Es lo que yo digo. Sonreír y aguantar. Sonreír y aguantar. Estaré listo a las seis y ocho. No voy a casar. No voy a casar. ¿Rachel? Esa es la razón, ¿no? Eso es lo que te tiene ocupado noche y día. ¿Cómo te atreves? Eso es, en lo que has estado tan ocupado. En quemar a gente indefensa. Estabas implicado, ¿verdad? En lo de los chicos que estaban en la casa. Debes estar orgulloso. Asesinando niños. Cometiste un grave error haciéndole eso a Gypsy Smith. Te cogerá, desgraciado. Háblame con respeto. Me has mentido en todo. Una mujer virtuosa, ¿no era? Es una mentira. No, suéltame. Eres mi mujer, mi propiedad. Me hiciste muchas promesas. Y las vas a cumplir. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No grites! Estoy huyendo, Drusilla. He estado escondido en el bosque. Lo sé. Tu foto está pegada en todos los postes telegráficos de aquí a Gathri. Han puesto precio a tu cabeza. He escondido mi caballo en el barranco. Está agotado. Necesito comida. Cambiarme de ropa. Así pueden verme a un kilómetro. Necesito descansar aquí hasta que oscurezca. ¿Puedes ocultárselo a los niños? Quédate. Los niños están en la escuela. Dicen que has matado a tres hombres a sangre fría. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿De qué sirve la venganza? ¿Te hace sentir mejor volarle a alguien la tapa de los sesos? Es como si algo te estuviera comiendo por dentro. ¿Para qué? ¿Vas a ayudarme o no? Voy a traerte un desayuno y agua para que te laves. La cama está caliente. ¿Qué? 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 Estoy bien. No necesito nada. Estoy asando una pierna de cordero. Espero que baje a cenar. Corby. ¿Necesita algo? Dios mío. Eres tú. No puedes quedarte aquí. El hombre con quien te has casado. Lo sé. Pertenece al clave. ¡Rachel! ¿Está ahí? Le he preparado un buen plato. El cordero se va a quedar seco. ¿Qué te ha hecho? No importa. No puedes quedarte. Si te encuentra, te matará. ¿Te ha pegado? No volverá a hacerlo. Le mataré. No, no. Voy enseguida. He oído algo. Rachel, he venido a por ti. Quiero que vengas conmigo. Ahora. No, es inútil. Nos cazarían como a perros. Rachel. ¿No me vas a presentar a tu amigo? Se marcha. Déjale irse. Quédate donde estás. Con las manos en la cabeza. ¿No lo has oído? Levanta las manos. Estabas tocando a mi mujer. Suéltale. No estaba haciendo nada. No es lo que piensas. ¿Sabes lo que creo? Creo que hay demasiado amor fraternal en el granero. Por favor, déjale irse. No se mueve. ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Vuelve a casa, Rachel! ¿Me oyes? ¡Vuelve a casa! A este indio te ha atacado. Estos señores lo han visto. Son testigos. Vester, hemos crecido juntos. No lo hagas, no formes parte de esto. Haz lo que dice tu marido, Rachel. ¡Vamos! Has tocado a mi mujer. Tus manos estaban sobre ella. Y no es la primera vez, ¿eh? La has deshonrado para cualquier hombre blanco. ¡Desnudadle! Si me vas a azotar, más te vale matarme. Porque si no lo haces, te mataré yo. También vamos a tener que enseñarte a hablar a un hombre blanco. ¡Quieto! Shelby. ¡No te muevas, Dexter! ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? ¡Rachel, mi cuchillo! ¡Quietos! ¡No! ¡No me dispares, por favor! ¡No me dispares, por favor! ¡No lo dispares! ¡Es mi hermano! ¡Él es el único testigo! ¡Nos pondrán la soga en el cuello! ¡No! ¡No hablaré! ¡Lo juro por qué! ¡Cállate! ¡Date la vuelta! ¡Está disparando! ¡No dispares! ¡Esta vez te has librado, Beho! Si te vuelves a cruzar en mi camino, te juro que te mataré. ¡Por allí! ¡Hay que rodearlo! ¡Curby! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! Gipsy. Ya ha oscurecido. Me dijiste que te despertase. Hace años que no dormía tan a gusto. Tu caballo está afuera. Te he llenado las alforjas de comida. Tengo algo de ropa para ti. Túmbate a mi lado. Solo un minuto. ¿Estás implicado en todo el jaleo que hay en Gaffrey? ¿A qué jaleo te refieres? Tu amigo Lobo Blanco ha matado a Selby Hombeck. Dios mío. Se llevó a Rachel como rehén. Han reunido a todas las partidas de hombres del territorio. Se les ha unido hasta la milicia de fuerte rehén. Dios mío. Tengo que encontrarles. Tengo que encontrarles. A veces, en plena noche, juraría que estás a mi lado. Y cuando voy a tocarte y veo que no estás, me desespero. Espero. Estoy a tu lado. Aunque no puedas tocarme. Quiero que me prometas una cosa. Quiero que te cases y tengas familia. Ya tengo familia. Todos esos niños. Y tú... Tú eres mi familia. No, Drusilla. Tienes que prometérmelo. Estamos en un país difícil y en un momento difícil. No quiero que vivas sin marido, sin alguien que te abrace por las noches. No es justo. Podríamos vivir en paz. Vivir felices juntos. Una cosa más. Nunca te he dado las gracias por enseñarme a leer. Ha sido un placer. Te quiero, Drusilla. Siempre te he querido. Yo también te quiero. Dios lo sabe. He hecho... muchas cosas horribles. Y la mayoría las conoces. Oirás más cosas. Pero quiero que recuerdes esta parte. La parte buena. Que también puedo amar a alguien. Quiero que sepas... que eres... la persona... más buena... que he conocido... en mi vida. En toda mi vida. Y la más... hermosa. Y la más... inteligente. Nunca volverás a verme. Lo sé. Nadie conoce este sitio. Nadie conoce este sitio. Aquí estaremos a salvo. Tengo algunas pieles escondidas. Nos mantendrán calientes. Borrache. No te preocupes, Rachel. Aquí estaremos a salvo. Vamos a morir. ¿Verdad? No te preocupes, ¿no? Rochel. Hay alguien ahí fuera. No te acerques más ¿Quién eres? Gypsy Smith Estoy solo Gypsy Gypsy Señorita Rachir He tenido una idea que os puede interesar Hay una partida de hombres a unas cuatro horas de aquí Son el ser y Renfro y sus hombres Tienen que saber algo Cuatro horas, eso es todo lo que tenemos Voy hacia el sur, allí tengo un escondite Aunque con los dos montando un caballo va a ser difícil A lo mejor podemos robar otro caballo en el camino Si no, conozco unos comanches que nos pueden vender un par de ellos Desde allí nos iremos a México Por lo menos nos costará cuatro o cinco días llegar hasta allí Tendrás más posibilidades si te vas solo Al infierno Está claro que tenemos que andar juntos el mismo camino desde el principio, ¿recuerdas? ¿Y tu venganza sobre el clan? ¿Para qué vale la venganza? No te hace sentirte mejor No tengo estómago para seguir Venís Así aguantaremos un par de días Pensarán que vosotros os dirigís a tierra de nadie Para cuando se den cuenta Estaremos a mitad de camino del río Ro Cuando lleguemos necesitaremos descansar uno o dos días Y disfrutar de una comida caliente Tengo una buena reserva escondida en una cueva ¿Qué cueva? La cueva de Medicine Lab Los indios la llaman la cueva de los ancianos Tengo tanta hambre que mi estómago cree Que me han cortado la garganta Gipsy dice que en México hace calor incluso en invierno Dice que las playas son tan blancas Que hacen daño a los ojos Corby Intenta no pensar en lo que ha sucedido, Rachel Piensa en México Lo intento Dormiremos en la arena Y miraremos las estrellas Por la mañana Nadaremos en el mar y pescaremos nuestro desayuno Y tendremos hijos ¿Recuerdas que siempre has querido tener muchos hijos? México Tenemos que llegar hasta allí Es él Envía un telegrama a todos los jefes de partida de la zona Para que aumenten sus esfuerzos en la búsqueda del renegado y su rehén blanca La señora de Hombeck Perdone, Seri, señor Pero ella a mí no me pareció un rehén Parecían bastante amigos Ella iba casi desnuda Haga lo que haga Mi hermana la están forzando Si usted lo desea Vamos a por ellos Hay dos partidas más en camino Una viene de Duncan Son unos veinte hombres La otra viene de Wichita Falls Les encajonaremos ¡Apcierto! ¡Escondeo! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Muventas! ¡Muventas! ¡Sacamos de aquí! ¡Salid corriendo ahora! ¿Crees que podremos? ¡Saldrán por todas partes! ¡Vamos! ¡Han disparado de esa loma! ¡Tienen que estar a un kilómetro! ¡Un rifle para matar búfalos! ¡Te lo dije! ¡Es Gipsy Smith! ¡Que a nadie se le pase por la cabeza capturarle! ¡Si se pone a tiro de rifle! ¡Matar a ese hijo de perra! ¡Dataneo! ¡Allí está! ¡La cueva! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Gafadlo! ¡Malditos! ¡No! Me han dado en la pierna Han matado a Vigre El caballo que me regaló mi padre Ya lo sé Necesitas un torniquete Mi cinturón ¡Eh! ¡Ahí abajo! ¡Gavextac! ¡Me oyes! ¡Te oigo! ¡Voy hacia allá! ¿Puedes entretenerme a esos bastardos durante un rato? Rachel, mi rifle ¡Dipsy! ¡Vamos! ¡Voy para abajo! ¡Navextac! ¡Voy para allá! Si eso es todo lo bien que disparan No tenemos por qué preocuparnos ¿Cómo está? Hay que limpiarlo Tengo que desinfectarte en la bolsa Esto Esto limpiará la herida Te va a doler mucho, Corby Parece fracturado, pero no hastillado Límpialo y véndalo con fuerza Renfrew y sus muchachos están Por todas partes ¿Qué posibilidades crees que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno Bueno Lo primero que vamos a hacer es preparar un buen fuego Y comernos una comida caliente Y no hablo en broma Tenemos cerdo con judías Estopado en lata Tengo galletas Y café caliente ¿Qué más se puede pedir? Vivimos en el lujo ¿Cuánto tiempo? Mientras tengamos comida y municiones Tengo un arsenal aquí Desde aquí arriba Dos como nosotros Podemos aguantar a todo un ejército No hay forma de llegar hasta ellos Dios sabe cuánto tiempo Pueden seguir ahí Ve a la estación de telégrafos más cercana Envía un telegrama al capitán de Fuertesil Y dile que Tenemos a Gypsy Smith y al Inió Lobo Blanco Atrapados en la cueva de Medicine Bluff Y que necesitamos un cañón para sacarlos El Inió Lobo Blanco Música No, no, no. No, no, no. Perdone, perdone, señor. Soy del seminario Harville. ¿Le importa responder a unas preguntas sobre su hija y el indio? Sí, claro que me importa. Dexter, media hora. No es suficiente para llegar allí arriba. Te doy 30 minutos. No puedo hacer más. Dile que no le pasará nada si mantiene la boca cerrada respecto a lo que pasó en Kinstry. ¿Comprendido? ¿Qué pasó, Dexter? Limítate a decírselo. ¡Es él! ¡Es mi padre! Nowestacks, creo que hemos llegado al final del camino. Hola, los de la cueva. Voy a entrar. ¡Papá! Hija mía, cariño. Gypsy, nos encontramos otra vez. Me alegro de verte, Niho, padre. Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias. Yo también, hija, hijo mío. No hay mucho tiempo. Han traído un cañón de Fuertesil y lo van a utilizar. Me han dicho que tenéis que decidiros y solo quedan unos minutos. Bueno, yo estoy convencido de que no les voy a dar a los del clan la satisfacción de verme colgado de una soga. Vuelvo al puesto de vigilancia. Le dejo solo con los dos. Corby, ¿puedo convencerte para que te entregues? He matado a dos ayudantes de Hombeck y a más gente. Me colgarán. Quizá no. A lo mejor tenemos un juicio. No me mientas. La ley o el clan. Seré para el primero que me cace. Esa es la única, ¿verdad? Rachel, tienes que venir conmigo. Si Corby muere, yo no quiero vivir. No digas eso. Déjanos un minuto a solas. Rachel, tienes que vivir por mí. Tenía que haber permanecido a tu lado desde el principio y no haberte abandonado nunca. No quiero forzarte a que te marches, pero si tengo que hacerlo, lo haré. No, Corby. ¿Por qué no me llamas Lobo Blanco? Es el nombre que me puso mi padre. Es algo muy serio. Yo te puse, Corby. También es serio. Escúchame. No puedo ir contigo. No voy a dejarles que me cuelguen. Los indios creen que si un hombre muere ahorcado, su espíritu no puede salir de su cuerpo para viajar a la tierra de los espíritus. Permanece vagando eternamente. ¿Tú crees eso? Soy indio. Tienes que irte, Rachel. Sola. Vamos, Rachel. Vamos. Suéltame. Suéltame. Dame la mano, Corby. Dame la mano, Corby. No. Escúchame, señorita Rachel. Piénselo bien. Tiene que ser más fuerte que nosotros dos. Tiene que salir de aquí y empezar una nueva vida. Puede hacerlo. ¿Me oye, Rachel? Estemos donde estemos, en la tierra de los espíritus, en el cielo o en el infierno, contaremos con usted para que continúe en nuestro lugar. No puedo. Claro que puede. Está llena de vida y de espíritu. No hay nada que no pueda hacer. No hay nada que no pueda hacer. No hay nada que no pueda hacer. Vamos. Vamos, Rachel. Diga adiós. Carby. Estaré a tu lado, Rachel. Estés donde estés. Estaré contigo. Adiós, Nihou, padre. Pequeño cuervo, ni me oso en que tengas un buen viaje. Te quiero, Rachel. Te he querido todos los días de mi vida. Yo no sé tú, Nilextax, pero yo voy a pelear. No sé tú, Nilextax, pero yo voy a pelear. Ha sido un placer conocerte, Lobo Blanco. A lo mejor nos encontramos y hacemos juntos el camino a la tierra de los espíritus. A lo mejor. A ver, hijos de perra, ¡es un buen día para morir! ¡No! ¡No! ¿Ha salido el indio? No sé, Dios. ¡Fuego! Lobo Blanco. Lobo Blanco. ¡Ah! Flores silvestres. Ni siquiera sé si le gustaban. Hay tantas cosas de las que Jips y yo nunca hablamos. Pero sí sé que le gustaba esta tierra. Me pregunto cómo será dentro de cien años. Lobo blanco odiaría esto. Vallas y granjas, campos de trigo y maíz, nuevas casas levantándose todos los días. Mi hermano Dexter está enterrado ahí. En enero encontraron su cuerpo congelado en un campo, a las afueras de Gathre. Nadie sabe qué pasó. Quizá paseaba por allí y decidió dejarnos. Era un alma perdida. Ahora solo siento compasión por él. Yo sigo creyendo en la bondad, Rachel. A pesar de todo. En la bondad. Sí, todavía existe el bien. Todavía hay esperanza. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Mamá, sí, pequeño huervo. Mamá está aquí. Mamá, mamá. Gracias.